¡Vamos nosotros, eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Firma ahora, firma ahora! Untertitel por Jehová ¿No vas allá? ¡Firma, Firmá, Firmá! ¡Vale, vale! ¡Bien, nos paramos ahora! ¡Dale! ¡¡Bien, tonto! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Manu, malu, malu! ¡Manu! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y no corran solo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Aleón! 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 ¿Estás... ¡Ahí! Sí! ¡Sí! ¡Sup sail! ¡Aleón! 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 ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete! ¡Cinclas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo Manu! ¡Ven! 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 ¡A la mano! ¡Ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, chulo! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Pati! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡¿Omil 10 y 9? ¡¿Ligu ejemplo que no lo vieron? ¡eh! ¡Slegaamente lo vieron que la batalla mi parte. ¡Que Liz Chiara no hicieren la batalla ¡¿Qué es lo que Ihr Intro 105,牙itations,しました? 5 Barrio ¡Dale! 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 ¡Eh! 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 Cuoco, Cuoco, ordená, ordená. Cuoco, 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 cuoco. Cuoco, 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 cuoco. Cuoco, cuoco, cuoco. Cuoco, cuoco. Cuoco, cuoco. Cuoco, cuoco. Cuoco, cuoco. Cuoco. Cuoco, cuoco. Cuoco. Cuoco, cuoco. Cuoco, cuoco. Cuoco. Cuoco, cuoco. 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 Cuoco, cuoco. Cuoco, cuoco. Cuoco, cuoco. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Mejor? Sí, sí, ya estamos de vuelta a las pistas. ¡Gracias! ¡Son 25 minutos, viejo es! ¡Metido! ¡Metido! ¡Vamos! 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 ¡Siempre en máquina! ¡Vamos! 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 Los movemos, nos movemos, dale. ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Y no vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Márca! ¡Márca, dale! ¡Márca! ¡Ey! ¡Márca! ¡Márca! ¡Golémonos! ¡Golémonos nosotros! ¡Márca! ¡Márca! ¡Toma en el... ¡Márca! 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 Todas, todas, todas. Todas, todas, todas. Todas, todas, todas. 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 Todas, todas.